Yo estoy aquí para compartir con ustedes y para aceptar someterme al desafío rojo. Así que, acompáñenme. ¿Van a evaluar? Estoy un poco nerviosa, porque en rojo son brígidos. Neylas, más encima no sé ni pronunciar apellido Katinas. Voy a hacer otro lift con Julio. ¡Eso! 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 Hoy, en Famosos al Rojo, Antonella Ríos aceptó el desafío de someterse al rigor de la Academia de Talentos más importante de la televisión chilena. No te pierdas su intensa preparación para presentar uno de los shows más importantes de su carrera artística. Además, en instantes, Andrey Hadler y Benja Durán lucharán para no ser enviados a Capilla en una competencia que cada día se vuelve más exigente. En el Gran Rojo, los participantes se la están jugando por el título más importante de su vida. Y por eso no están dispuestos a cometer ningún error que pueda darle ventaja a sus competidores. Y que sea una presentación mediocre, porque fue una presentación mediocre. Eso es lo que hizo hoy día. Siento que Emilia, al decir que quiere seguir con su carrera y no estancarla, creo que nos desmerece en cierta parte porque nosotros estamos acá. ¿Tú crees que este conflicto que has tenido con Emilia Díez quizás afectó un poco en la nota del público? ¿Te castigó? De todas maneras, y por eso también a ella la invito a que se haga cargo de sus palabras y que podamos aclararlo nada más, para que la gente no siga especulando cosas y cerremos el tema acá y yo sigo con la competencia. Nervios, tensión y emociones al límite. Todo eso y más. Hoy en el Gran Rojo, donde los mejores pueden ser mejores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Nervios, tensiones y emociones al límite porque los mejores quieren ser aún mejores. Y la competencia está en el Rojo, Jaime. De hecho, hoy se presenta don Benja Durán y en instantes Andréi Hartles. Vamos a saludar también al jurado, a la presidenta, Baitén Montenegro. Baitén Montenegro. Muy buenas tardes. Oiga, Baitén. Perdón, ¿quién es la mansa woman ahí atrás que dice? A ver, Baitén Montenegro. Ahí está. ¡Mira qué buena! ¡Mansa woman! ¡Excelente! Todos los días está sorprendiendo, Baitén. Muy buenas tardes, don Cristian Natalino. Cristian Natalino. Pronto va a estar en Buenos Aires, Cristian Natalino. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ligerito. Así es. Vamos a estar... Bueno, ahí van a... Se vienen sorpresas. Muchas sorpresas. Vamos a estar con un dueto allá en Buenos Aires. Cristian Natalino. Ya. Gracias, Cristian. Sí. Y escuché que el fin de semana dijo... Sí, ya, ok. Gracias. Neylas Cátinas. Neylas Cátinas. Muy buenas tardes. Oiga. A ver. Los eventos han subido. Gracias a Rojo, Neylas. ¿Lo leí el fin de semana? Sí. Eventos subieron. Sobre todo eventos para las empresas, para las empresas privadas. Ahí es donde tenemos mucho trabajo. Ojalá subiera un poquito más para los casinos. Ahí como todavía no quieren mucho bailarinas. Pero las empresas las quieren mucho. Oiga. A los casinos. A los casinos. A los casinos. ¿Y qué le dicen cuando va de gira a Neylas? ¿Le dicen? Me gustó tu show. ¿Le dicen? Me gusta tu show. Sí, sí, me dice siempre. Me gusta tu show. Un 100. Bienvenido al jurado que tiene una visión importante hoy día. Se va a mover la capilla probablemente. Y ya se está preparando. ¿Tras bambalinas, Jaime? Y está Roberto Bancobla. Roberto Bancobla. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Jaime? Así es. Y mira, acá en el backseat, acá está parte del staff. Y como tú lo decías, Álvaro, si viene una competencia muy importante el día de hoy, André y Benjamín van a salir al escenario de rojo. Y mira, tengo entendido que André está por acá, por otro sector del backstage, por acá. Mira, mira, voy a hacer que entre, Caldito, si podía entrar tú primero porque está concentrado. Cada participante tiene sus cábalas, tiene sus momentos. Y vamos a ver si podemos conversar con André. ¿Cómo estás, André? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hola a todos. Me imagino que contento, me imagino que feliz de salir nuevamente al escenario. ¿Qué te parece el rival que te toca el día de hoy, que es Benjamín Durán? La verdad, a cada uno de la competencia lo admiro profundamente. La verdad, es un honor estar compitiendo con Benjamín también y con todos los que están en Capil, la gente que se tiene que obviamente presentar próximamente. Pero eso, la verdad, éxito para todos. Pero con Benjamín, quien estuvo en la tercera generación, volvió al repechaje y volvió con muchas ganas. ¿Qué te parece este enfrentamiento? ¿Lo conocías de antes? ¿Se conocieron acá en el programa? ¿Habría alguna posibilidad de que pudiese responder todo después? Porque igual estoy un poquito nervioso y quiero concentrarme y para darlo todo en la presentación. Cualquier cosa, todo lo puedo responder después. Sí, es válido todo el éxito, André. Esto es lo que ocurre acá en Backstage. Sigue usted, Alvarito, ahí en el estudio. Gracias, Roberto. Ahí está, apuntando todo lo que dicen. Bien, en competencia también. Ayer hubo llamados de parte de Pia. Ya. También de parte de Coque Núñez, digamos, para que se integre Juan Ángel Mallorca, para que se integre Emilia Díaz. Veamos cómo están las notas en la capilla, Jaime. Mucha atención. Ahí está Coque Núñez con un 5-3. Primera línea. Le sigue nuestro queridísimo Raúl de Jesús Valdez con un 5-2. Segunda línea. En tercera línea, Pia María Silva con un 5-2. Y en la última línea, querido... Ahí está Paulo Ciebal con un 4-8. Es decir, podría moverse la capilla el día de hoy, sí o sí, con la presentación primero de André Hartle, luego de Benja Durán, va a depender de las notas que ponga el jurado en el estudio y también de la nota que pueda poner el público también en 7771-SS-SBS. Nota de 1 a 7, lo vemos en pantalla. ¡Se presenta en el Gran Rojo, Jaime! ¡Se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a capilla! ¡André Hartle, cariño malo! Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte cariño malo. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte cariño malo. Soy sincero al confesar que aún te quiero cariño malo. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Oh, te respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Oh, te respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. André Hartle. Ahí está. Con la mesa servida comienza André Hartle. Su presentación en competencia segunda jornada. Cantantes que harán moverse la capilla también, de acuerdo a sus respectivas evaluaciones, con el staff de bailarinas profesionales que lo acompañan querido André. Y el aplauso del público. Me quiso hablar mucho antes de la presentación. No, no, es que siempre antes de una presentación me pongo muy nervioso y necesito como calmar mi mente, calmar. La verdad, Vasco me dio un muy buen consejo una vez, que fue encontrar como una paz interna antes de entrar al escenario. Y siento que la estoy encontrando. ¿Quién le da esa paz antes de entrar al escenario? ¿Hay algo en especial que le dé esa paz? Creer en mí. Es que la verdad, yo encuentro que muchos de los artistas que están acá somos inseguros y siento que el creer en uno mismo hace que todo sea mejor, según yo. Vamos a ver si nos va mejor ahora. Porque Roberto le preguntaba antes de la presentación por quién viene a continuación, que es Benja Durán, que está ahí en el clan, que está aplaudiendo también. ¿Qué le parece a usted competir con Benja Durán? Es un honor, es un honor estar compitiendo con Benja porque lo encuentro sequísimo, un artista también integral. Así que espero, no sé, que sea lo que tenga que ser y le deseo todo el éxito posible. ¿Tienen la posibilidad de conversar en estos días? Porque, ojo, en el Gran Rojo se unen distintas generaciones también. Ustedes de la primera, Benja, perdón, de la tercera, ¿no? Tercera generación. Sí, porque fue, volvió, llegó a las finales ahí, ya, ahí está. ¿Tienen la oportunidad de conversar? Eh, o sea, sí. De hecho, como que conversamos entre todos, compartimos, almorzamos, cenamos. Estamos 24-7 con todos y, la verdad, se ha formado una linda familia ahora. 24-7. ¿Se va a mover la capilla? ¡Uh! ¿Se mueve la capilla? ¡Qué loco, qué loco! Vamos a ver, para usted, Andrés Adler, este es... Momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Vamos a comenzar con la presidenta del jurado, Mansa Woman, Maite Montenegro. Maite Montenegro. Sí, vengo con humor, con optimismo hoy día, de todas maneras. Andrés, a ver, yo me he confesado en muchas ocasiones ser una admiradora de tu talento, de tu color de voz, del repertorio que eliges, que es tal vez uno de los más poperos de todos los que funcionan aquí y con más estilo. Eso está siempre sostenido por mí. No cambio. Tu calidad tampoco cambia. Ahora, esta presentación, para mí, me cuesta enmarcarla. Si la enmarco en una producción, si hubieran dicho, hoy día, esta nota de Andrés es por producción. Significa puesta en escena, uso del escenario en eso, teatralidad y un argumento que comienza y termina. O el cantante completo que busca un estilo que también estoy persiguiendo. Aquí cuesta para mí. Yo quisiera invitarte a explorar un poquito más en eso. Porque si no, la preocupación de cumplir con la puesta en escena debilita, y creo que un poquito lo percibí con la pía también ayer. La preocupación de cumplir con todos los elementos a veces que soltamos al cantante o soltamos a otras áreas. Yo creo que tú puedes jugarte por una cosa mucho más entregada y completa, la verdad. Y estoy segura de que lo vas a hacer muchísimo mejor. Tengo un 5-2 para ti. 5-2. 5-2. Gracias, Maite Montenegro, presidente del jurado. Vamos construyendo su promedio y lo hacemos con la nota del público, ya veremos cómo va. Y la nota del jurado en el estudio, Cristian Natalino. Cristian Natalino. Hola, Álvaro. Hola, André. Buenas. Anoté muchísimas cosas acá y quiero ir en orden para poder abordar de la mejor manera tu evaluación. Querido André, tú tienes un timbre y una ornamentación vocal que es muy característica, ya te lo he dicho en reiterado ocasiones. Si yo me giro y no sé quién está cantando, sabría que eres tú, que eso es muy importante en un artista y tú lo sabes. Muchas gracias. Pero tenemos que ordenar esto y tenemos que sacar el mejor partido a ese artista que tienes tú. Para mí la canción estuvo muy enmarcada en tu versión, que es muy válido. Pero hay una parte de la canción que dice, si tú nunca fuiste fiel, para mí yo sé yo es coro. Y creo que la hiciste muy, muy planita. No había diferencia entre la estrofa, quizás, y el mismo coro. Una canción desgarradora, que creo que le podría haber dado mucho más énfasis a eso. Creo que la llevaste, como te digo, en tu onda, pero habría que haber hecho una diferencia entre la estrofa y el coro. Otra cosa que no me pareció adecuado es que no te comunicaste con el público. Estuviste muy concentrado con los actores, con lo que estaba pasando en este cuadro. En ningún minuto sentí que miraste el público. Eso también es importante. A pesar de que estaban haciendo este cuadro ahí, ese montaje. Pero, bueno, hay que seguir creciendo este El Gran Rojo y se la están jugando el todo por el todo. André, para mí tienes un 5,1. 5,1. Gracias. 5,1, 5,2. Hasta ahora, Magister Monterey y Cristian Natalino. Usted mencionaba a Vasco, a Vasco Murián, que le decía que encontraron su paz interior antes de salir del escenario. Vasco siempre decía también, ojo, hagan lo imposible por comunicarse también con los espectadores que están mirando a través de la pantalla. Igual siento que, tal vez con el público presente hoy en día, igual mis más sinceras disculpas si no me comuniqué con ustedes. Pero sí sentí que igual miré un poco a la cámara, que intenté como pasar, pero si no se notó voy a trabajar mucho más en ello. ¿El in here? ¿Ni un problema? Está al otro lado. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ahí sí. Falta la última nota, Jaime. Sí. En el estudio, el jurado, Neylas Katinas. Neylas Katinas. Hola, Andre. Buenas. A mí me gustó. A mí me gustó porque comparar con tu última presentación, eso son como tres pasos adelante. Porque ya técnicamente hoy no hubo muchos errores. Estabas muy afinado, la canción adaptaste a tu voz, es también una cosa muy muy buena. ¿Qué hay que mejorar? Hay que mejorar tu presencia escénica, hoy era como muy plana. Presencia corporal, presencia facial, tienes que entrar con mucha más seguridad. Hoy estabas pensando muchas cosas, pero lo hiciste correcto. Pero como dijimos, correcto no es sorprendente. Esto, tu camino, sorprender, y lo sé que tú sabes sorprender. ¿Ya? Hoy te doy un bono. Te puse una nota buena. 5,3. 5,3. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. 5,3. Lo decían ayer a propósito de quién está en primera línea con que Núñez, claro. Buena presentación. Sí. Sorprende. Hay que sorprender. Vamos a ver, expectante Coque Núñez ahí porque está en primera línea con un 5,3. La nota del público para Andrés Hadler, Jaime. El público calificó con un 6,1. Y la pregunta es la siguiente, Jaime. ¿Hay cambio en la capilla? Momento de tensión en rojo. 5,4. No hay cambio en la capilla. No hay cambio en la capilla. Usted sigue competencia con un 5,4. Sigue la competencia. Queda en primera línea. Coque Núñez con un 5,3. Es bueno el alcalde. Aplaude a Benja Durán por lo pronto que será el próximo presentarse. ¿Qué tal? Uy, la verdad, me siento contento porque logré hacer algo que no pensé que podría lograr, que era encontrar mi paz interna. Y ahora lo hice, así que voy a llevarlo a las demás presentaciones. Ojalá se pueda. Ahí está. Bienvenido a la competencia. Es el gran rojo. André y Jardín. Los mejores pueden mejorar. Ya viene Edwin Joseph. Ya vendrá Luis David. Ya vendrá... Luis David, sí, está bien. Luis David. Ya viene Benja Durán. Ya viene... ¿Nada que ver, po? Roberto Bancopela. Sí, Roberto Bancopela. ¿Usted se va a presentar también? ¿Cómo? ¿Se va a presentar también? No, yo también me voy a presentar. ¿Famosos al rojo? Famosos al rojo. No. Ok. Yo traigo menos alegría. Están todos contentos. Están todos felices. Pero este es el gran rojo, Alvarito. Esta es mi segunda temporada. Y de verdad yo le digo que este backstage está en llamas y espectacular. ¿Me cree o no? Me creo, me creo, me creo. Vamos a verlo. A ver. A ver. La verdad es que no lo pasé bien con tu presentación. Sufrí sentado acá. Eso es lo que me pasó. Más que una excusa, yo prefiero que digas me adelanté, me atrasé. Un error. Sí, no, no, por eso lo digo. Como que acá escuché un rebote y ahí me perdí para conectarme con lo que estaba escuchando acá. Y bueno, me di cuenta absolutamente de que estaba desfasado y logré meterme en el coro. Y que sea una presentación mediocre, porque fue una presentación mediocre. Eso es lo que hice. Me desprestigia como artista, ya que llevo años haciendo esto y la verdad es que no fue mi mejor día. ¿Qué me parece sobre que no se haya ido eliminado mi compañero la semana pasada? Igual lo encuentro un poco injusto en términos generales. Lo voy a aclarar. Yo voté por él, lo apoyé y yo quería que se quedara. Así que podría haber sido cualquiera. Pero uno compitió, ¿no? Uno lo dio todo. Yo aposté por una canción muy peluda. Y finalmente supuestamente se iba alguien y no se fue. Entonces como que la producción ahí como que no sé qué pasa. Lo dijo en el backstage. Dijo que no estuvo de acuerdo con que reintegraran a los que recién habían eliminado. Así que yo lo respeto porque es su opinión. Pero si él votó a mi favor en la fila. Así que somos bien amigos. Pero eso. Eso. Buen show. Sí. ¿Sorprendiste? No. La gente lo quiere mucho. La gente lo quiere mucho. La gente quiere verlo acá. Yo siento que Emilia al decir que quiere seguir con su carrera y no estancarla. Creo que nos desmerece en cierta parte porque nosotros estamos acá. Entonces para mí en lo personal estar acá es hacer carrera con todas sus letras. Acá todos avanzamos. Todos crecemos. Esta es una universidad. Y yo creo que Rosco nos entrega las herramientas suficientes para poder crecer como artistas. Sigue mostrando tu voz porque tienes una voz muy muy buena. Y yo creo que es muy muy buen camino. Como te digo técnicamente no hay nada que decir. Pero aún creo que puedes dar mucho más en esta competencia. Recibí igual muchas críticas constructivas del jurado súper buenas para poder mejorar. Y las notas para mí fueron bastante buenas a pesar de que estamos recién empezando y que deben ser mucho más estrictos. Pero la nota del público perjudica de inmediato apenas unos. Empieza a transparentar cosas. La gente empieza a gastar plata porque ahora gastan plata por poner unos. Y nada más yo quiero transparentar cosas que suceden afuera. Que en realidad esto debería hacerse acá en el escenario. Debería aclararse acá. Esto fue un cahuín. En realidad esto fue un cahuín que yo me enteré por las redes sociales y que me parece lamentable que dos compañeras o bueno dos compañeras talentosas tengan que estar vinculadas en este tipo de situaciones. Cuando las cosas se pueden aclarar frente a frente. ¿Tú crees que este conflicto que has tenido con Emilia Díez quizás afectó un poco en la nota del público? ¿Te castigó? De todas maneras y por eso también a ella la invito a que se haga cargo de sus palabras y que podamos aclararlo nada más. Para que la gente no siga especulando cosas y cerremos el tema acá y yo sigo con la competencia. Si ella quiere reingresar, bacán, le recibimos con los brazos abiertos. Porque la verdad es que siempre dije que me gustaría competir con ella porque es la ganadora de la segunda temporada. Te gustaría aclarar este tema con ella acá en el estudio, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo la estaba esperando el día de hoy, pero como no se presentó, tuve que aclararlo a la gente que yo creo que también merece un discurso decente y claro. Le dije, Alvarito, que este back se venía con bastante power y particularmente Pia, tú esperabas que estuviera en el escenario acá Emilia Díez, pero finalmente no llegó. ¿Qué te parece? ¿Se fue? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Claro, yo quiero un poquito transparentar la situación. Yo en ningún momento quiero parecer una persona polémica. Creo que todos me catalogan como tal y yo soy una persona que aclara las cosas de frente y quiero que eso quede claro para todas las personas. Que yo tenga cosas que decir. No quiere decir que yo sea una mala persona. No quiere decir que no merezca estar acá tampoco. Yo creo que todos merecemos estar acá. Los ganadores también merecen estar acá. Y este caso en particular que pasó con Emilia pasó fuera del programa. Pero me pareció lamentable porque creo que compañeras todas talentosas no debemos denigrarnos de ninguna manera, ni por talento, ni por ninguna otra cosa. Yo la verdad es que la esperaba el día de ayer porque supongo que se iba a aclarar aquí en el programa donde a nosotras nos vio nacer de alguna manera. Y quiero también aprovechar las palabras de Coque. Porque nosotros acá estamos haciendo carrera. Las personas que no se encuentran el día de hoy está bien, lo entiendo perfectamente. Pero nosotros estamos siendo valientes. Nos estamos enfrentando con los mejores. Y yo creo que eso debería agradecerse más que empezar a especular más cosas y más cahuines. El día de ayer Emilia Díaz nos tuvo en este escenario de rojo, pero sí habló. Habló en el backstage y te dijo lo siguiente, Pia, que lo vemos a continuación, por favor. ¿Te cae bien o te cae mal, Pia María? No me cae, no me cae nada, pero profesionalmente si yo tengo que trabajar con ella, voy a trabajar con ella, pero no me cae nomás. ¿Por qué no te cae bien? ¿Hubo algo profesional o algo sentimental? Ella, nunca tuve mucho feeling con ella. No sé, en verdad, es como el feeling. No es que yo sea gabinero ni mucho menos, pero estas paredes hablan. Y alguien dice por ahí que esta rivalidad vendría por Tuarí. ¿En serio? Por eso yo pregunto. Yo pregunto. Ojalá el Toda esté viendo esto. ¿Será verdad o no? No, lindo, Tuarí no tiene nada. De hecho, nada que ver Tuarí, nada que ver. Es la Pia como persona, simplemente chocamos, las dos tenemos mucho carácter. Y el Toda, ¿por qué será por el Toda? Ah, ya sé, ya sé. No, no, no tiene nada que ver. Algo te acordaste. Perdona, pero por lo digo, conmigo. No sé qué habrá pasado con ella, pero fue mi pololo. No te caes bien. No todos tenemos onda con todo el mundo, así que estamos bien. Claro, no todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. Y yo soy súper sincera en ese sentido. Tengo toda la libertad de decirlo. ¿Por qué tengo que decir que me cae bien si no? O cualquier cosa. Nada, decirle, escuché hartas cosas que estuve hablando, pero decirle que no se rebaje, que no se rebaje. Ya. Pia, te pregunto directamente. ¿Qué quiso decir Emilia con el tema de que tu arípolo olió conmigo? Hay una suerte de celo. Yo te lo pregunto porque cuando hice esa pregunta, que después te voy a preguntar a ti, André, gritó como diciendo, algo hay. Te pregunto directamente. ¿Hay celos por parte de Emilia, Pia? La verdad es que esto me da un poco de risa porque yo creo que lo sentimental con lo profesional están bastante alejados en este tema. Emilia una vez le preguntó a mi mamá, a mi mamá, le preguntó si a mí me gustaba tu barí. Ya. Yo creo que hay un poquito de inseguridad en Emilia, no solo conmigo, sino que... con varias de las mujeres que en esa temporada estuvimos, en la segunda. Emilia, yo veía que tenía un poquito de inseguridad y yo creo que eso ella tiene que evaluarlo, tiene que quizás tratarlo también, porque no puede ser que una persona piense de esa manera. Yo creo que si no te caigo, si te caigo mal, mejor no lo digas. ¿Para qué lo... ¿Para qué lo respondes? Simplemente di, no me interesa, porque si no, ella a lo mejor algo quiere sacar de eso, a lo mejor ella quiere que su nombre salga a la luz, pero es mejor que ella venga acá y que lo demuestre en el escenario. Eso es lo que yo trato de decir. Ya, perfecto, te entiendo. Jamie, ¿qué opinas respecto a esta rivalidad que se está dando entre Emilia Dídez y Pía María, Jamie? ¿Qué tengo que ver yo aquí? ¿Usted conoce a las dos? Es que yo ni siquiera estuve en la segunda temporada. No, pero usted conoce a las dos, ¿verdad? Con Emilia he compartido súper poquito, porque como te digo, no estuve en la segunda temporada, entonces hemos compartido, pero así porque ella es amiga de la Camila y yo soy súper amiga de la Camila y nada más que eso. O sea, yo creo que mi opinión no tiene ni siquiera relevancia en esto, porque no cacho nada. Jamie, ¿Usted cree que Emilia debió haber estado acá compitiendo con los mejores con ustedes? O sea, sería rico, de verdad sería súper lindo, pero también entiendo que tengan proyectos por fuera y que prioricen sus carreras de otra manera. O sea, cada artista lleva su carrera como siente que es mejor y es súper respetable y les deseo todo el éxito. Perfecto. Luis David, usted está ahí muy cerca de Pía. ¿Qué le parece todo esto que está ocurriendo entre Pía y Emilia? Yo no tenía idea que había mala onda, la invito como a que la aclaren en la buena onda siempre viviendo en son de paz. Lo único que quiero decir... ¿Sí, Evo? ¿Ya? Hay que haber buena onda entre artistas, tenemos que apoyarnos siempre y los problemas de amor, lo que pase se queda afuera. Lo único que puedo decir es que si Emilia no quiso entrar a Rojo porque tiene otros proyectos, que le vayan muy bien en lo que tenga que hacer. Nada más que eso, eso es mi opinión. Perfecto. Le he preguntado a todos los cantantes, pero atrás está... Ah, a mí no dice André. Ya. Y está bien, porque no, 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 está bien. Porque cuando estábamos viendo la nota y vuelvo a repetir, yo le pregunto a Emilia por lo de Toari, tú gritaste como... Oh, ¿qué sabes André? ¿Qué sabes André? ¿Qué sabes André? Toda la gente... Toda la gente... ¿Gritó o no gritó? ¿Sí o no, Paulo? Sí, sí. ¿Algo sabes? Es que yo no... O sea, no sé nada referente a Toari y Pía. Ya. El triángulo amoroso de eso, no sé nada. Pero respecto a lo de... O sea, no, mismo, no sé por qué me enfocan. ¿No quiere hablar? Es que sí, pero no referente a lo que... O sea, es que siento que si no están acá, bien, y siento que deberían seguir su carrera afuera, pero callados. Ya. Perfecto. Quiero hablar con Pablito. Pablito, que es la pareja de Pía María, ¿qué te parece, Pablito, todo esto que está ocurriendo con Pía María, Emilia Díez? ¿Qué consejo le darías tú a Pía? ¿Qué consejo le darías a Emilia? Mira, es súper simple. Si hay un conflicto, yo soy parte de la solución y no del problema. Entonces, mira, el único consejo es venir acá y aclararlo. La gente quiere saber. Yo confío mucho en la Pía, pero también hay que ser profesional. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí está claro. Nosotros, obviamente, también dejamos a Emilia Díez que este escenario está abierto para que venga cuando ella quiere y si quiere ser parte de esta competencia, obviamente, la vamos a recibir con los brazos abiertos. Alvarito, le dije, el backstage que está... me llama así. De hecho, Roberto, Jaime, ¿qué pasó? plataformas por redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, me han llamado por teléfono, Jaime. ¿En serio? Que tiene como protagonista, entre otras además, quien se reincorporó a la competencia en el Gran Rojo, galista, finalista, y queremos saber cómo le cambió la vida después de Rojo. Roberto Van Covelart nos presenta el siguiente informe, Jaime. ¿Quiere verlo? Sí, por favor. A ver. Bien, llegamos a la comuna de Ñuñoa en busca de Nicole Hernández para saber cómo ha cambiado su vida después de Rojo. Así que, vamos a conocer más de Nicole Hernández. ¡Hola, Nicole! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué honor. No, el honor es para mí. Por favor, adelante, Camila. Permiso. ¿Cómo se llama? Aurora. Aurora. ¡Qué bonita! Está como para comerciar de gato. Está como para comerciar de gato, es verdad, es verdad. Oye, Nicole, ¿cómo has estado bien? Contenta de poder volver y a competir y hacer justiones. ¿Arciosa? Me encantan las yayas, las plumas, me encanta, me encanta. Bueno, este es tu departamento, pero quiero conocer tu pieza. No, esa está muy rica. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron que esa está buena vez y yo dije, oh, bendición, y tiene todo para allá, no sé, no sé si. ¿Pero cómo? Una ex bailarina del municipal esa es mentira, pero es puro prejuicio. Esta es la palabra que hemos hecho con todos. A tu favor, son todos desordenados. A tu favor. A tu favor. Ya, pero ¿quién ha sido más desordenados? Chuta, Millaray. Millaray, porque, claro, Millaray tenía su pieza ordenada, porque se le habían ordenado, pero, claro, tiramos todo como para la pieza de la hermana. Entonces, Mamá, perdona. A ver, a ver. Ya, uno, dos. No, está desordenada. Ya, está desordenada. Está desordenada. No, ya, basta, basta. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás lo vamos a dejar. Basta, basta, Uy, único, te sé que eras ordenada. Entonces, falta tu familia, porque yo tengo entendido que tu familia va a ordenar la casa, ponía música, hay que el jazz, y otro estilo, y se ponían a ordenar. Que la verdad, que cuando uno entrena mucho, como si uno llega a puro dormir a la casa. Entonces, el fin de semana lo uso como ya, bendiciones, ordeno, y después de la semana, ya te relaja. Me relajo. Oye, Nico, tú me decís que estás muy ansiosa con volver a esta cuarta temporada. ¿Cómo Rojo fue cambiando tu vida? Oye, a mí me abrió un mundo que yo, como cuando uno estudia ballet, como que es muy militarizado en general. Ya. Como muy para adelante, como cabello de carrera. Y Rojo a mí me abrió una perspectiva de escenario, interpretación, miré a otros artistas, miré a otros bailarines, cómo se movían, que no solo es usar el cuerpo, sino que también tener una puesta en escena. Como artista me abrió muchos aspectos que yo desconocía totalmente, por lo menos en mi rueda. Y desde que saliste de Rojo, ¿cómo cambió tu vida? No sé, ¿en la calle, en el día a día? Hay gente que aún me da risa porque igual no estoy hace rato en el programa. Ya. Igual toda gente que aún me reconoce, ahora que voy a entrar, me dice, ahora sí, ¿verdad? Y yo así, ay, ya, bacán. Y en Cerro Nade, me imagino que ya eres una celebridad, ¿o no? Como la hija ilustre. Como la hija ilustre, eso me dice, sí, me encanta a mí como una. Me gustaría hacer más cosas como más adelante, culturales ahí. Oye, Nico, ¿te parece que nos sentemos un ratito? Porque quiero conversar contigo más seriamente y conocer este tema. Eso, como los zapatos. ¿Con quién vives acá? Ahora estoy viviendo solita. Ya, ¿por qué estás viviendo solita? Porque estoy en eclipse total del amor. ¡Ah! Y ahora estamos como bendiciones. Estamos como en capilla. ¿Está en capilla? En capilla, en principiola. Bueno, yo creo que te has dado cuenta que cuando uno está en capilla todo puede pasar. Ya, como que incluso decían, no, yo creo que se va a ir la Juanita y la Juanita es el manso show y se queda la Juanita. O a veces dicen, no, la Juanita va a ganar y la Juanita es el show así, oh, ¿sabes que no, Juanita? Y la Juanita se va. O a veces te elimina porque eres fuerte. Bueno, no sabes lo que puede pasar después de la capilla. ¡Ah! ¡Que has convertido! ¿Qué crees que cambió en ti después de salir en rojo? Aprendí a ser más tolerante, ¿Ya? Aprendí que no todos los, no de todas las formas como yo quiero que pasen las cosas, eso en la, a ver, no sé si me explico bien, como que hay muchas formas de llegar a la misma meta, como no es solo lineal, sino que puede ser por acá o por acá, o... Distintos caminos. Distintos caminos para llegar a lo que uno quiere ser. Me frustraba mucho con las cosas, como que era muy exigente conmigo, no entendía muchas cosas de las que me pasaban. Tiene que ver también como la maduración, como a mí me, me faltaba mucho escenario en general y también lo llevé como a mi vida personal, como con la familia, aprender a ser más tolerante, en general, como en todos los lados, como sacarme esa coraza, como no, todos me quieren hacer daño y como no, en verdad, todo está bien, no hay nada malo, como son distintas formas de ser. Tú eres de Cerro Navia, lo hablábamos hace un rato, y ahí tú viviste con tus abuelitos, ¿verdad? La regalona de la casa. Sí, todavía. Yo tuve la suerte de tener a mis cuatro abuelos muy presentes en mi niñez. Y como era la mayor de una camada gigante de mujeres, obvio, fui la más regalona y también eso, también, pues, se hacía las cosas que a mí me gustaba que se hicieran porque era regalona y era la niña bailarina y ya, y la Nicolita y vamos y eso también como que después de uno, cuando crece, va a ir cachando que que no todas las cosas son como tú querés que sean, porque mi familia era muy ya, la Nicol, la Nicol, la Nicol, la Nicol, ya, hagámosle casar, hagámosle casar a la Nicol. ¿Caché? y en la vida a veces las cosas no resultan como uno siempre quiere que resulten. Yo sé que tú vienes de una familia que le gusta mucho el baile, la danza y tu mamá también tiene mucho que ver en que hayas tú quizás cumplido tus sueños que es el baile. Ella fue la primera en llevarte a la sede ahí en Cerro Navia a bailar, ¿verdad? A mí me daba vergüenza, yo no, 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 no voy a ser yo ahí. Muy vergonzosa, en general, como incluso para ir al casting del programa yo, a mí el Hernán también fue el que me... ¿De verdad? Sí. O sea, siempre ha sido tímida. Sí, como vergonzosa, más que... porque tímida no soy, como que tengo igual, soy habladora y cosas, pero como que no confío en que las cosas se me van a dar, como que a veces digo como quizás no soy, como yo tenía mucho prejuicio de como, ¿por qué voy a... no, yo no voy a quedar en ese casting, en verdad, son como para niñas que son como, más, no sé, diferente a mí, como que yo tampoco me encontraba muy atractiva, no sé si físicamente, pero no me encontraba como atractiva, tele. Tú partiste en esta escuela de danza en Cerro Navia y después este profe te lleva al municipal y quedaste en el municipal. Sí, por el orden de la Virgen Santísima y no sé por qué. También decir, ¿por qué quedé yo si yo era una niña muy normal? Yo me veía puras niñas así estiradísimas con el tomate, vestidas de rosadito y llevas con unas calzas. Pero ahí también está el talento. Como con guatitas de niña de comer helado todo el día. Pero claro, pero está el talento de uno también. Sí, pero uno no es consciente de eso, no es consciente y menos en una disciplina de la danza en donde es mucho la estética. Cuando te decían eso porque yo también leí que no te ponían porque eras morenita. También. No te ponían, ahora tú me dices que por el peso. ¿Con quién hablabas estos temas, Nicole? Con nadie. ¿Cómo superabas esos problemas? Porque más que problemas, ¿cómo superabas esos tipos de comentarios que no son al lugar, creo yo? Me apestaba nomás porque me iba a llorar al baño y seguía adelante. Como esto es lo que me gusta, nadie me va a privar de mis sueños porque tengan prejuicios conmigo. Como, ok, yo les voy a demostrar que soy buena igual. Y el entorno de rojo también te ayudó a agarrar esa confianza. Sí, pero también caí en un momento porque las bases de la inseguridad y de que quizás no soy lo suficientemente linda o lo suficientemente flaca o voluptuosa. Ahora Nico, me gustaría que tú le digas algo a tu familia por todos estos logros y también por ser parte de esta cuarta temporada. Yo no sería, yo siempre lo he dicho, no sería nadie sin mi mamá, sin mi papá, sin mi hermanita. Mi hermanita me ayudaba los días, viernes de eliminación, mi hermana ahí con la mochila, o sea, ahí soy dispersa y soy diosa de la. Mi mamá es maravillosa, mi papá es maravilloso, mis abuelos, mis primos, mis tías siempre han estado ahí conmigo. Pero nada, quiero agradecerle a mi familia, sobre todo a mi mamita, a mi papá, que son maravillosos, que jamás me voy a olvidar de que llegaban a las 12 de la noche a buscarme ensayo y al otro día me llevaban al colegio o que me aguantaban hasta las 3 de la mañana estudiando y yo llorando y tu ventana más seria. Y jamás lo voy a olvidar y disculpen si alguna vez no les dije lo que yo pasaba cuando uno es más chica. Generalmente como que uno no quiere hacerles problemas y también hay cosas que uno tiene que vivir sola. Yo sé que a ti te gusta el baile, obviamente, el canto, actuar y quiere ser la verdadera showwoman de Chile. Sí, me destrutaron a Marlona Olivarí. ¿Cómo te marcó a ti Rojo? Ha sido muy importante mi carrera hasta ahora. Siento que después de Rojo se me dieron unas oportunidades bacanes. Me conoció gente que antes no me conocía. ¿Y puede ser que también te dio este impulso para creer en que puedes ser la showwoman de Chile? Sí, obvio que sí. Como que me di cuenta de como yo podría cantar mejor que ella. ¿Cuál es la presentación que más recuerdas en tu paso en esta primera generación de Rojo? Para mí todas fueron brígidas. Me acuerdo que la primera que hice en Rojo me sentía fue un pésimo pero ya lo desbloqueé. Para mí ese gol fue como que siempre me acuerdo de esa. Después la que una de las que más me marcó a nivel emocional fue la que hice con Hernán. Me acuerdo que ya yo me acuerdo que ese día llegué a ensayo así. Dije amigo bailemos porque filo si me voy fue un viernes de eliminación como que quiero bailar contigo como que yo entré a esto porque quería hacer cosas contigo así como filo y Hernán casi como llorando amiga así ya. Llegamos al ensayo y como que fluyó todo tan bacán como que aquí si hacemos acá ya y si hacemos esto ya y en una hora teníamos la coreo hecha. ¿Qué extrañabas tú de Rojo? Ay, todo. Extrañaba mucho bailar los mix me encanta aunque la última vez estuve super día pero extrañaba ir a ensayo con distintos coreógrafos ya y qué te voy a poner ay no sé y cómo me voy a maquillar eso muy entretenido muy entretenido viviste momentos complejos como lo que ocurrió en la primera temporada cuando obtuviste el cuarto lugar y no pudiste bailar en la gala ajá sí fue complejo el cuarto lugar de Rojo el color del talento es para Nicole Hernández Nicole Hernández me frustró me frustró mucho porque tenía mis compañeros de Sara maquillados atrás ahí habían dejado pega por ir a ensayos conmigo me frustró mucho porque el día anterior había estado de cumpleaños y jamás viví mi cumpleaños pero eso da lo mismo pero estuve hasta las 3 de la mañana ensayando sacando cosas vino un amigo que es Gabriel que le mando un saludo que sacamos trucos de salsa que eran muy difíciles y él me ayudó mucho yo entrené mucho para esa gala y en verdad ese era mi sueño máximo ¿qué fue lo más feliz que viste en Rojo? cuando existía como la nota de como el público te salvaba mamá cerro Nadia por favor apóyeme uno está como en una burbuja y como que no estoy dando cuenta si le gusta o no le gusta a la gente claro uno es nomás y me acuerdo que como a la cuarta tercera semana me empiezan a salvar por popularidad y yo así me está enunciando es de broma ¿qué es lo que esperas tú en esta nueva etapa? voy a darlo todo porque siempre lo hago todo entonces como que decir lo voy a dar todo siempre lo doy todo en general en mi vida así que lo voy a dar todo otra vez y yo espero pasarlo bien y disfrutar cada momento del programa ¿te parece que vayamos entonces a las clases de canto? vamos vamos bendiciones ahí al fin en el micrófono llegamos entonces acá a los ensayos de tus clases de canto ¿hace cuánto te estás practicando esto? desde que salí del programa ¿ya? ¿cuánto será? unos cuatro meses más o menos ¿qué ha sido lo más difícil Nico de esta nueva experiencia? es difícil cantar es brígido porque hay que poner de partida el abdominal se trabaja súper diferente a cómo lo trabajamos los bailarines ¿ya? es otra colocación es otra respiración me obliga sí o sí a respirar tú tú sólo tú eres causa de todos mi llanto de mi desencanto y desesperación creo que tú tienes el beneficio de ser bailarina y los bailarines son definitivamente más disciplinados que los cantantes llegamos entonces a la cadena ya te cambiaste estás preparada ¿por qué estás impulsionando en este estilo en cuanto a la danza? me pasó que cuando entré al programa conocí mucha gente muy 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 diversa en el fondo podríamos decir que Rojo te abrió un campo a decir hay más estilos sí fue un descubrimiento muy heavy y aparte si querés ser la showwoman de Chile tenés que bailar de todo ¿no? obvio yo tuve que cantar para hacer todo hacer todo ya Nicole felicitaciones bien muchas gracias bien y todo más impresionada la esperanza cantando bailando distintos estilos bien agradecida gracias por venir a mostrar también este espacio que hay mucho talento felicitaciones y vamos con todo y nos vemos 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 ya po chao adios Nicole Hernández Nicole Hernández está de vuelta gracias Roberto Bancó así cambia rojo la vida de Nicole impresionante ha estado en todas Jaime así se acordó hasta el momento ese pero que era un pozo un pozo negro para todos nosotros ¿no? sí en la primera temporada la gala final usted lo pasó mal nosotros lo pasamos Jaime ¿se acuerda? sí por supuesto horrible todos aprendimos de hecho queremos rescatar momentos re importantes en la vida suya quiero decir en su paso por rojo en la primera temporada ¿no? esa apertura nuevos estilos está cantando por algo está de vuelta no, no, no no, no, no no, no no, no se aplaudieron está la peineta no, hay que estudiar yo me saco yo me saco el sombrero aquí mis compañeros cantantes para irse ahí más encima que todo el mundo te está mirando no, a mí me da mucha vergüenza me da vergüenza ver la nota todo y esa inseguridad ¿de dónde? porque vimos puras cosas bonitas luminosas puro talento y la única insegura es usted que dura que lesa no, no sé no, no sé estoy trabajando con eso todos los días me digo soy amor soy seguridad y belleza ¿verdad? sí haciendo meditaciones guiadas meditación guiada en YouTube no, hablando en serio es que si uno es inseguro en el escenario sobre todo en este está ahí frito como que aquí que esto quede entre nosotros ya pero cuando yo bailo soy la más segura del mundo pero obvio que atrás yo soy bien oiga y el de hay gente que se está preguntando ¿le están llegando mensajes en redes sociales? están llegando a propósito de este señor que estaría en capilla ¿cuánto tiempo lleva en capilla este caballero? hoy es necesario ¿cuánto tiempo va a seguir en capilla? sepa Dios no sabemos sepa Dios cuando ella usó esa metáfora para referirse a su separación temporal ¿cuánto? ¿cuánto? Voldemort ahí el eclipse eclipse total del amor vamos a recurrir a nuestra fuente Hernán se ríe nomás usted lo conoce ¿cierto? ¿cómo se llama? yo con la amistad gran amistad que tengo con mi amiga yo no puedo dar ninguna información si es que yo no me dice así que no se llama no se llama nada no tiene nombre vive la fuente entonces pero ¿está con Aurora ahí o no? ¿cómo? ¿es Aurora y usted nomás en el departamento o...? Aurora y yo y Mificus ya sí estamos hablando del novio de Nicole ¿cierto? estamos hablando de una que para nosotros es una sorpresa que nosotros no sabíamos eso fue entre la primera y la tercera temporada ¿qué cosa? ¿no sabían que tenía novio? no ¿no sabían? no, po no, po si usted no habla nada por la vergüenza no, muchos años tres años y medio oh, ya y eso fue después del... no, po fue antes no, quiero decir ah ¿el eclipse fue con el eclipse efectivamente o fue después de la primera temporada? ¿el eclipse? no, fue un poquito antes del eclipse como que en el eclipse uno quedó como así ese día ese día en el eclipse como que me nublé como que no me acuerdo usted dice que en esta pasada él estaría en capilla todo puede pasar todo puede pasar puede que se ponga punta y haga un show no sé para que nadie saca demasiadas ilusiones demasiadas sí, es que bueno es que las cosas son de a dos las relaciones son de a dos y también cuando uno entra a competencia tenés que estar como muy enfocado acá y la energía totalmente puesta acá entonces es una conversación que tuvimos con mi compañero y que que la apoyó porque yo necesito concentrarme en mi competencia vale, gracias gracias por abrir el corazón también por la confianza por estar de vuelta en el Gran Rojo y por la amistad de Tantan leal hagamos un SMS Jaime sí, por supuesto en el Gran Rojo te invitamos a que subas de rango con el Super Pack Gamer envía la palabra juega al 3338 podrías ganar este Pack Gamer para que ranquees como un pro envía la palabra juega al 3338 y dale play a tus vacaciones con este gran premio en rojo juega 3338 y en el Backstage entiendo que Roberto Van Coblen está con el siguiente competidor Jaime así es mira, estoy acá en el Salón Rojo porque pronto se viene una sorpresa pero mira me vengo por acá Álvaro a la gente para que entienda hasta en la parte del Backstage en donde se vive todo donde los artistas pasan por acá y creo que mira, acá acá Caldito si puede ingresar ahí vemos a Benja que se está preparando como ustedes saben Benja muy creyente permiso voy a pasar permiso, permiso Benja tú eres muy creyente y siempre antes de una actuación rezas particularmente al Padre Hurtado ¿verdad? sí sí, el santo al que le pido las cosas y también le agradezco lo que me da Dios mira, siempre con su pulsera ahí si la puedes mostrar a la cámara Benja Benja ¿qué te parecen las palabras de André quien dijo que te admiraba mucho y te encuentra un tremendo profesional ¿cómo calificas tú André como profesional y como persona Benja? primero que todo muy agradecido por sus palabras yo también lo admiro mucho desde antes de ser compañero acá yo lo seguía desde antes creo que es un producto y un cantante muy muy original muy bueno y así como también muchos compañeros que están acá y nada pues es un honor y agradezco mucho que me diga alguien que yo admiro esas palabras perfecto perfecto entonces acá estoy con Benja Álvaro que muy pronto saldrá al escenario sigue usted por allá por el escenario Alvarito bueno Roberto ahí estamos también expectantes en la capilla especialmente Coque Núñez porque Coque está en la primera línea está con un 5,3 Jaime Cosa en la rota ahí 5,3 ahí está Coque Núñez en primera línea en segunda línea está Raúl de Jesús con un 5,2 tercera línea Pía María Silva con un 5,2 y Pablo Zival en la última línea con un 4,8 podría haber movimiento en la capilla no lo hubo podría haber movimiento André Hadler pero sacó un 5,4 no se movió en la capilla ahora lo dirá el jurado de acuerdo a la nota que ponga el jurado y también en el 7,7,7,1 en la aplicación para que usted en el SMS ponga nota de 1,7 y ya está en el escenario y se presenta en el Gran Rojo Jaime se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a capilla Venja Durán Without You Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían más tus ojos eran trozos del dolor no quise hablar solo al final le te dije adiós solo adiós no sé vivir si no es contigo no sé no tengo valor no sé vivir si no es contigo no sé no sé no sé ni quién soy desde el día en que te fuiste tengo el alma más que triste y mañana sé muy bien va a ser peor no quise hablar solo al final te dije adiós solo adiós solo adiós no sé no sé vivir si no es contigo no sé no tengo valor no sé vivir si no es contigo no sé no sé no sé ni quién soy no sé no sé no sé no sé ni quién no sé no sé no sé no tengo valor ya no sé venja durán venja durán en el escenario de rojo defiende su opción ojo que será malvado por el jurado también por el público así se construye su promedio se puede mover la capilla es probable andrés ya se presentó que está estante con un 5,3 en primera línea Jaime venja venja durán le está tomando el sabor a la competencia del gran rojo sí 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 es un honor estar acá muchas gracias por invitarme te estaba hablando de André y lo hablaba antes de subirse al escenario también pero entiendo que también hay una hay una hay una competencia importante con los demás ahí que le parece estar en el gran rojo donde supuestamente están los mejores solamente doy las gracias porque acá en rojo yo también me creía un poquito el cuento de que puedo ser un buen cantante que soy bueno entonces para mí de verdad estar acá es un sueño y un sueño que agradezco a toda la gente que también aportan eso parece que la gente ha valorado especialmente la historia suya y el paso por rojo haber abandonado la primera semana haber vuelto en el repechaje haber llegado a la instancia final me imagino que eso también lo atesora a usted me emociona mucho en las noches cuando llego a mi casa respondo todos los mensajes porque creo que todas las personas se merecen ese tiempo y agradezco de verdad de corazón que valoren mi talento y que también valoren mi persona cuando usted llega a su casa llega solo o hay alguien con quien que no esperan en casa vivo prácticamente solo llego solo usted es de fuera de santiago acá en santiago usted se comunica en las redes sociales ayudan harto en whatsapp intento hablar con mi mamá con mi abuelita antes de acostarme igual y nada pues ella se siente muy orgullosa y aprovecho para darle un saludo a la gente de Bulnes que me apoya infinitamente y también dedicarle esta canción a mi mamita Nana que está en el cielo con mucha emoción e intenté interpretarla lo mejor posible porque para mí esta es una canción que me llega demasiado demasiado y nada ¿una canción que le gustaba a ella? no sé si le gustaba pero ella también era artista y creo que con mucho cariño cuando estaba cantando me imaginaba el día en que estaba ahí cuando murió entonces en el hospital ¿quién es su mamita Nana? mi bisabuela la mamá de mi abuelita Patenda hay una amistad importante ¿sí? sí y su historia de tanto esfuerzo es demasiado valorable o sea es un ejemplo para nosotros que venimos después lindo y ya volvemos a la competencia en el gran rojo en el gran rojo vamos a preguntarle primero a Cristian Natalino hola Benja hola bueno primero que todo me pareció muy sincera la presentación consecuente consecuente con lo que estás sintiendo te emocionaste y eso lo plasmaste también en el escenario de alguna manera tu interpretación estuvo acorde con tu corazón Benja quiero hablar de las cosas positivas de la canción he hecho hincapié siempre que la primera frase y lo que uno presenta al comienzo de una canción es fundamental lo hiciste muy bien la primera frase bien segura muy bien puesta la nota ese tipo de cosas son muy muy valorables sobre todo en una presentación donde hay público y es en vivo a ver creo que la primera quiero dividir la canción en dos la estrofa la abordaste bien los matices la cantaste muy sentida iba todo bien hasta la subida y entrar al coro cuando cambiaste la octava porque parte de abajo la canción creo que esa transición y revísalo me molesta un poco esto de buscar la nota esa como ese glisando que hace que que quizás la técnica esté ahí un poco al debe pero eso es mejorable revísalo es un tema de quizás de ensayo y de trabajar mejor pero para mí creo que lo más negativo es que estas traducciones al español no juegan muy a favor de la canción el coro te lo pregunté la acentuación del coro de la frase del coro del comienzo creo que no no era la adecuada le hubiese buscado algún alguna frase distinta algún melisma distinto para que el coro hubiese tomado otra fuerza pero fue una buena presentación te vi muy seguro lo sentiste y bueno creo que puedes seguir mejorando enja te felicito tienes un 5,3 muchas gracias 5,3 apropiando la traducción la traducción es suya no la traducción es de Il Divo del grupo de tenores y varígonos y de ahí la sacamos con la profe Dani mi profe que me ayuda todos los días a poder traer acá al escenario las presentaciones de todos nosotros los cantantes le mando saludos y muchas gracias profe muchas gracias a usted también porque en la versión original es no puedo vivir si vivir es sin ti y en este caso usted está diciendo yo no sé quién soy cambia mucho el sentido de la canción es que hay muchas versiones muchas, muchas, muchas incluso hay una en francés así como y también la traducción dice otra cosa porque son como adaptaciones ahí está y escuchamos su versión y es la que está siendo evaluada de hecho está muy atento ahí Coque Núñez en la capilla está en primera línea con un 5,3 vamos a ver cómo se construye su promedio Benja Durán porque de su evaluación va a depender si se mueve la capilla Maitel Montenegro es presidenta del jurado cómo vio a Benja Durán Maitel Montenegro bueno hay que reconocer que no es tan amable el español para cantar de la suavidad que tiene de repente el inglés o el francés eso es es real es así a ver me pasó un poquitito que sentí que ambos tanto Andrey como tú estuvieron preocupados de algo Andrey de la puesta en escena que tenía una complicación y a lo mejor tú en el corazón tuyo preocupado de que no se quebrara tu voz porque tenías emociones y ahí hay que estarse y ahí hay que estarse como controlando estaban contenidos en alguna manera ambos yo los invito tal vez porque más que fuera de la nota quiero aportar en algo hay procesos que uno no se puede saltar ustedes nacieron a la música en la televisión muchachos con una imagen donde el poder de un videoclip cuenta una historia ustedes tienen la obligación de trabajar esas cámaras como decía nuestro amigo vasco de preocuparse del público y todo pero la verdad es que también no se salten las etapas y el espectáculo de la voz es importante hay cariño hay caricia hay violencia hay armonía hay dulzura en el color de la voz trabajen más como una radio de repente solo grábense y escúchense para matizar eso tengo para ti un 5-3 5-3 5-3 y para cerrar acá en el estudio Neila Skatinas Neila Skatinas Hola Benja yo ya en primera temporada dije que cuando un artista se presenta y pone su alma en su presentación como la técnica se queda en el segundo plano y hoy te sentí te sentí desde principio hasta final que cantaste desde dentro y eso uno valora mucho faltó solo una cosa faltó explotar en algún momento para tener un wow momento pero muy bien 5-4 5-4 5-3 5-3 Jaime y el público que no tenemos a Benja el público calificó con un 6.6 6,6 hay cambio en la capilla Jaime momento de tensión en rojo promedio 5-7 no hay cambio en la capilla no hay movimiento de capilla no hay movimiento de capilla por lo tanto Benja Durán vuelve al clan feliz también lo propio pasó con André Hadler las dos presentaciones en este caso no incidieron en la capilla que sigue con Coque Núñez en primera línea con un 5,3 sí en segunda línea Jaime un 5,2 Raúl de Jesús muy bien ahí está Raúl de Jesús y en tercera línea Pía María Silva con un 5,2 última línea Paulo Ciebal 4,8 así queda la capilla por lo pronto va a depender de las notas quien adelante saquen quienes participan también las notas que ponga el jurado en el estudio y el público y en el backstage famosos al rojo Roberto Van Covelar está con Antonella Ríos así es Alvarito estoy con Antonella Ríos que está con nervio está ansiosa muchas gracias Antonella por aceptar este desafío la primera famosa que se va a enfrentar a ese escenario de rojo y a ese jurado exigente ¿cómo estamos Antonella? estoy nerviosa pero estoy también muy ansiosa de hacerlo y participar y ya estar sobre el escenario la parte previa es fome porque uno está como nervioso y calculando y en realidad hay que dejarse llevar y cuando uno arriba del escenario ya está listo ahí ya no hay nada más que hacer pero hubo una preparación que la vamos a ver a continuación ¿cómo se preparó Antonella para Famosos al Rojo? A ver Vaya ya están aquí ¿eh? muy bien yo estoy aquí para compartir con ustedes y para aceptar someterme al desafío rojo así que acompáñenme estoy aquí en el box de CrossFit Vitanes yo no hago eso lo que sí hago es CrossFit hace un tiempo como cuatro meses que me mantiene activa me mantiene despierta y él es mi profe el Robinson así que él el que me saca el jugo todos los días yo vengo todos los días a entrenar y hemos conseguido algunas cosas lo importante es siempre tener música reggaetón trap música activa para poder estar sorprendida vamos a empezar la rutina estoy muy contenta de participar en este desafío porque hace mucho tiempo que no estoy trabajando en televisión hace mucho tiempo que no bailaba ahora estoy haciendo un show en los Enjoy los canciones Enjoy me encanta ser la primera me encanta como abrir los juegos me parece un honor para el que me hayan invitado estoy cansado igual guateo ya no guateo ahora vamos a hacer ejercicio de foto launch of the head arriba de la cabeza Antonella para mí ha sido un ejemplo de su resultado porque cuando ella llegó ella quería tonificar definir su cuerpo y eso es muy sano porque el tener un cuerpo sano te da una estabilidad emocional pero si la mente está bien y el cuerpo está bien vamos a estar bien siempre Partí entrenando porque tenía muchas ganas de cambiar mi cuerpo sentirme más contenta dejar de tomar pastillas para la ansiedad y empecé a hacer ejercicio para poder controlar la ansiedad he hecho nerviosismo no se me ha pasado tanto pero cuando hago ejercicio de alguna manera puedo suplir eso empecé a trabajar el cuerpo empecé a ver resultados empecé a sentirme más cómoda fue un super cambio pero fue como hacer un click desde un momento de mi vida donde yo necesitaba un cambio lo conseguí desde el momento que me di cuenta que es lo que quería antes no porque uno decía voy a hacer ejercicio y uno va una semana dos semanas un mes después deja de ir yo aquí me puse medio obsesiva en términos de que iba venía todos los días yo nunca me he sentido mal por ser más gordita o que me digan que soy más gordita embarazada subida 10 kilos pero yo estaba super consciente que iba a subir y después consciente que los iba a bajar nunca ha sido un tema siempre he sido flaca mis familias son todos delgados entonces lo que yo estoy haciendo aquí es sacar músculos no ser flaca sino que tratar de potenciar lo que tengo el metabolismo se me aceleró y ahora incluso igual ahora como chocolate y cosas como lo que yo quiero antes comía una lechuga y engordaba pero que tiene que ver con que la máquina estaba funcionando más lento entonces procesaba más lento ahora la máquina funciona tan rápido y el chocolate pasa así colado es un cambio de vida en términos de que más que hacer ejercicio tener músculo tener caluga o no caluga lo que sea ser disciplinada ser constante enfocado y lo más importante es ser paciente hasta conseguir lo que tú quieres conseguir van a hablar debe ser súper heavy estoy un poco nerviosa porque en rojo son brígidos son brígidos neilas más encima no decía ni pronunciar apellido catinas para las mamitas como yo la rutina parte tempranito 6 de la mañana colegio lonchera lavando el termo de la comida desde el otro día que tu hijo no se la como toda y va discutiendo y todo después estoy con mi otro hijo lo voy a dejar desde su papá o de mi mamá vengo sagradamente aquí y de ahí me voy a la radio los bailes los ensayos con el Enjoy y después en la tarde llego voy a buscar a mi otro hijo al jardín llega mi otro hijo del colegio y ahí partimos remojando las lentejas todo lo para el otro día tostando el pan haciendo las leches cocinando tratando también de alimentarlos bien a ellos porque claro una mamá que se cuida tiene que cuidar a su hijo quince cincuenta más que lo que yo peso las personas que me critican en general son mujeres mías siempre me llevo mejor con la gente joven como que engancho con eso tiene que ver con que yo también me siento más joven de la edad del carnet no por eso quiero ser una cabra chica una cosa no tiene nada que ver con la otra claro yo estoy botetú me he hecho piercing y todo es como ay ya es la cuestión porque no se viste formal tiene que ver con la libertad yo dejo que el resto sea soy cero prejuiciosa no me meto en la vida de nadie me encanta formar parte que tiene que ver con las redes sociales tiene que ver con el mundo y de alguna manera uno expone y dice lo que quiere decir y en esa medida también tengo que aceptar la mala onda pero igual uno se pica así que no lo haga porque la voy a bloquear si te me molesta yo lo voy a bloquear ya vámonos vámonos a la radio yo aquí tengo los tiempos contados y es verdad que estoy todo el día corriendo si no es show ay me gusta porque vio muy relajante como pueden ver voy ahora al solario no me entiendo voy a la radio ahora yo trabajo en radio candela con el José Miguel Viñuela yo le hago la guante hasta la una de doce a una voy sola con negro Oscar y después llega José Miguel que viene del matinal y seguimos haciendo el programa hasta las tres de la tarde donde están mis lentes que no veo está súper desordenado mi auto no lo grabé ya no no ese es mi secreto vamos estamos al aire en candela aquí estoy con el negro Oscar mi compañero por favor lo quiero presentar lo puedes pinchar si quieres que además controla habla hace muchas cosas como el hombre orquesta estoy ansiosa más que nerviosa porque tengo que presentar algo frente al jurado igual a uno se le aprieta la guata es como cuando uno da examen porque es un escenario de alto impacto y claro uno no puede quedar como abajo así que voy a tratar de conseguir hacer algo que me represente que englobe lo que estoy haciendo en este momento pero que forme parte también de mi historia porque hace mucho tiempo el año 98 yo me dedicaba a bailar en una discoteca también bailé como de gogo dancer hice hartas cosas estamos hablando hace 21 años así que ténganme paciencia oye negro siempre que uno está buscando recuerdos de cosas y encontré el recuerdo de la vedetón ¿lo pasaste bien? lo pasé bien lo que era loco que ese año me tocó ser telefonista me cambié el traje de telefonista me puso el traje de bailarina exótica y tuve que hacer las dos cosas estaba reventada los telefonistas no duermen en 27 horas y esto fue como la mitad del proceso y después de bailar tuve que volver a ponerme el traje de telefonista y seguir despierta hasta tarde después nos fuimos al estadio vaya a ir a rojo ¿no cierto? estaba pensando a bailar no a cantar menos gracias a dios cuando Dabañino diga llegó el momento y estoy ahí justo y vais a bajar y bajís la escalera y veo una escalera grande igual es grande ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo vas a hacer bajando la escalera? ¿y si vais bajando? y si vais bajando de repente se te doble el pie ¡papapapá! 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 no puedo caer pero sé que una vez me caí en el escenario pero siempre digna siempre digna me caí y después me paré y me tiré de nuevo era así el paso cayéndose ¡ah! ya, ya repetiste la caída claro, repetí repetí la caída mil veces eso nomás ahí queríamos dar ese dato yo no sé si entiendes lo que estamos hablando nosotros como esto es un gallinero claro, estamos conversando en interno de que la la Anto va a ir a a bailar a rojo fama contra fama no el color del talento el que gusta fama contra fama no, porque es el antiguo ah, porque es de mi época sí, porque es el antiguo ahora es el color del talento ¡el color del talento! va a dar salud también a todos saludos saludos a toda la gente de rojo ya, nosotros seguimos en este gallinero el día de hoy lo que pasó, pasó pero el gallinero no sé me pongo a pensar en lo de la de detón un poquitito algo sensual algo que tenga que ver conmigo una sorpresa va a ser algo que los sorprenda sí algo que les guste mucho se los hace puro 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y súper temprano en la mañana día lunes estoy preparándome para el show que voy a mostrarles en el rosto acompáñenme acompáñenme ahí está Julio Diego Carlos la coreógrafa Tania el poli el mismo grupo humano que me acompaña siempre en Enjoy hacemos unas funciones en Enjoy juegues y Sao para que nos vaya a ver ¿me van a ayudar? no sí me parece interesante la invitación a rojo porque ya que estoy en esto ya me estoy moviendo no es partir de cero sino que ya está por lo menos el motor medio calentito ¿qué le podría hacer Diego? ¿cuál? ¿la rueda? ¿la rueda? sí él te va a llevar una rueda normal ¡eso! ¡eso! ¡hacámonos! ¡ya! ¡no haciéndola! ¡ya! ¡ya! ¡tac! ¡eso! ¡bien! ¡como a vosotros! ¡gracias! ahora voy a hacer otro lift con Julio ¡vamos! ¡eso! ¡abras, neta! ¡ah! ¡y qué pena! ¡ah! 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 ¡no, no, no! ¿qué tal? ¡reguida,reguida,reguida! ¡ah! ¡que le haciéndolo! ¡ah! ¡ah, no, déjole! ¡oh! ¡así mismo tenis que borrar! ¡asó! ¡ah! 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 Estoy haciendo hartas cosas a la vez con mi socia, la Racista Feliú, hacer un encuentro de mujeres que se llama Co-Woman. Este seminario sirve para ayudar a las mujeres, congregar mujeres y congregar también especialistas para ir en ayuda de las diferentes preguntas que existen en nosotras las mujeres. Todo partió a propósito de mi baja de peso y de mi cambio físico y también cambio de actitud en la vida, porque yo llevaba un tiempo muy mal en términos emocionales, me costaba mucho seguir avanzando, estaba pesada físicamente, emocionalmente, tenía una carga que no podía sacármela, que empecé a derribar a través del baile en este caso y también a través del deporte. Y con la Francisca armamos como un plan de acción para poder también ayudar a otras mujeres en el mismo aspecto. A través de Instagram, muchas mujeres como, oye, ¿cómo lo hiciste? Ayúdame. O también cosas como, estoy pololeando con alguien más joven, no sé qué hacer, porque no sé si me quiero o no, me siento mayor, me siento fea, me siento gorda, me siento flaca, o sea, de todo tipo de cuestionamientos. Y yo dije, ya, es tanta, tanta la cantidad de gente que me pregunta, ¿cómo lo hice para hacer el click? La idea es empezar una vida sana comiendo cosas que te nutran, hablando cosas que te nutran y pensando cosas que te nutran. Y vamos a tener el 12 de julio en el nuevo hotel en Viña del Mar, nuestro primer seminario para que usted se meta a comprar entradas y nos sigue a través de las redes sociales, arroa goguman.cl. El tiempo a veces no alcanza porque ser mamá, correr todo el día, trabajar, hacer las cosas, cuesta. Yo soy una mamá profesional, soy una proveedora y soy mamá, ¿no? Y vivo sola con mi hijo. Yo no me siento ni la mejor mamá ni la peor, pero gracias a Dios el papá de mi hijo más chiquitito me ayuda harto, más de lo que debería. Es libre para estar con mi hijo en momentos que yo necesito desarrollarme profesionalmente y viceversa. En esa medida yo puedo desarrollarme, hacer mi vegan and joy, que es una vega de noche, en lo de goguman, en la radio. Yo siento que las mamás somos muy culposas. Nos sentimos culpables de no poder estar, 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 estar. En la medida que mi hijo se dé cuenta que yo soy una mujer trabajadora, empeñosa, se van a dar cuenta que soy una super mamá. No solamente estar es ser buena mamá, sino que también darle lo mejor que uno tenga, sin culpa. La culpa nos mata. Mis hijos son mis partners. Los he criado creo que muy bien. Entender que son mis hijos y son personalidades particulares los dos. Los amo, son mi mundo, mi todo. En el fondo yo me muevo por ellos, siempre. Hago todo, todo por ellos. Lo que más me emociona son sus personalidades, ellas son grandes. Uno tiene casi 12 y es un niñito así, muy maduro. Y me da consejos de amor y todo. Cuando he tenido pareja de repente que no me ha funcionado mucho, me dice, mamá, yo creo que esa persona no te aporta. Digo, ¿y dónde saca estas palabras? Y el otro chico es un artista que seguramente en algún momento va a estar o quizás en rojo, bailando Michael Jackson o lo que sea. Pero sí, sí, yo estoy súper orgullosa de ellos dos. A toda la gente que está ahí al otro lado de la pantalla, quiero regalarles un baile, una coreografía, con mucho amor y con mucho cariño. Interpretación Power para ustedes. Aquí en Rojo. Así se preparó. Sí. Y en este estreno de Famosos al Rojo se presenta Jaime. En Famosos al Rojo se presenta Antonella Ríos. Por eso Que ya suene el jazz caliente Que no deje de sonar Les aseguro es algo para escuchar Y ya no puedo dejar de bailarlo Cuando suena el jazz caliente Yo pierdo con él mi alma Si es de noche o si ya amaneció Suena igual de lo mejor Por eso que ya suene el jazz caliente Que yo amo Tanto el jazz A todo el mundo Enseguida le encantó Pues todo estaba listo Ya para eso Hoy él ya suena De Singapur A la paz Que ya suene el jazz caliente Que suene el jazz Les aseguro es algo para escuchar Y ya no puedo dejar de bailarlo 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 Cuando suena el jazz caliente Yo pierdo con él mi alma Si es de noche, si ya amaneció Suena igual de lo mejor Por eso que ella suene el jazz caliente Que yo amo tanto el jazz El jazz hot Antonella Ríos Antonella Ríos, el famoso al rojo Estrena esta nueva sección Muchas gracias por aceptar este desafío Gracias al staff de bailarines que la acompaña también Para usted Antonella, esto es con todo Es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Felicitaciones Antonella Primero en evaluarla Maite Montenegro Maite, presidenta del jurado Antonella, bienvenida Gracias Maite La verdad que ya tienes una nota Por tu atrevimiento Decisión, valentía Ganas de arriesgar Porque cuando las personas ya tienen una carrera En algún campo de repente dicen No, mejor que no me meta ahí Porque me encanta eso Eso de vivirlo y volver a vivirlo Y disfrutarlo La rutina de este jazz Con mucha presencia escénica Como eres tú Sin duda Algunos detalles de equilibrio En algunos momentos Pero estás preocupada de un doblaje Esta voz es tuya, ¿no? Es mía Es tu voz también Bien, bien, bien Ok, muchos elementos que me parecieron Valiosos de tu presentación Y el esfuerzo era grande Y estaba bastante logrado ¿Sabes qué? Tengo un 5,6 para ti 5,6 5,6 para Antonella Ríos ¿Será mover la capilla? No, no, no se mueve ¿Hay agüita? Por favor, Franco Muchas gracias Por lo pronto Neylas Katinas ¿Usted tiene una nota para Antonella Ríos? Antonella Neylas Es difícil salir la primera Yo pensé que estarás muerta De miedo, de nervios Te sentí segura Te sentí segura Claro, como actriz Tienes mucha proyección Joreografía Sabías muy, muy bien Preparación física Te ayudó mucho Estar en los lifts Muy liviana Cuidado a bajar Ahí donde tenemos problemas Con tus posiciones de los pies Porque tienes muchas veces Pies abiertos Y esto te quita Feminidad Y elegancia Eso necesitamos Pero muy bien Te felicito Un 5,5 5,5 ¿Qué pasaste? Ya ahí está con 5,5 Muy bien Va súper bien 5,6 5,5 Falta la última nota Cristian Natalino Cristian Natalino Hola Anto ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Oye, sorprendido De verdad Me encantó lo que hiciste Sensual, segura Bueno, se nota que Eres una profesional Pero Me hubiese encantado Anto Que hubiese encantado en vivo Para que los que no saben Cantan muy bien Incluso cantamos una vez En la radio juntos No sé si yo te acuerdo Ah, ya Haga un dueto Un dueto, sí Pero Ah, perdón Gracias Complicado cantar y bailar Bueno Yo creo que lo podrías haber hecho Podría haber sido Pero fue una buena presentación Y yo te quiero poner Un 5,5 Muchas gracias Cristian ¿Qué pasaste? Ahí está la nota del jurado Jaime ¿Cuál es el promedio De Antonella Ríos? Un 5,5 Antonella Ríos 5,5 Tremenda nota Para Antonella Ríos Te pasa Antonella Muchísimas gracias Porque aceptó el desafío Aceptó ser la primera Además ¿Sí? Sí Lo hizo increíble Por favor Antonella Go Woman Go Woman Go Woman Por aceptar el desafío De Rojo Famosas al Rojo Antonella Ríos En Rojo En Rojo El color del talento Jaime La capilla Y en el gran rojo La copilla No se ha movido No se movió El día de hoy Mañana podría moverse Con Edwin Joseph Edwin Joseph Con Millaray Mandiola Millaray Mandiola Con la presentación De Ana Josefa López Ana Josefa López La presentación De Luis David También Luis David ¿Quién está? En el monitor aparece La ganadora La ganadora Jaime SMS Fernanda Beas De Puente Alto Muy bien Jaime Nos vamos Hasta mañana Nos vemos a las 7 de la tarde Con más Rojo el color del talento Muy buenas noches ¡Gracias!